Queremos invitarlos este próximo jueves a las 8 de la noche a que nos acompañe a nuestro programa Conversaciones que transforman con Nina, con Malu. Malu, ¿qué haces? Estamos grabando. Estamos haciendo... Hoy no quiere hablar. Dice, no, tóxico, venenoso, puede causar muerte, puede causar trastorno. Ay, ¿qué tema será? Dílenos a las relaciones tóxicas en nuestro próximo tema. Saluda. Está intoxicada. Está intoxicada. Dime que esa relación tóxica no te convenía. ¿Te lo dije o no te lo dije? Bueno, vean, ¿quieren saber más? Juegas a las 8. Juegas a las 8 PM.